Si pensabais que en el mundo de la fotografía digital estaba todo inventado, hoy vamos a presentaros lo más nuevo de Nikon, la Nikon D90, una nueva era en el mundo de las cámaras reflex digitales. Si preguntamos a cualquier aficionado qué características espera en una nueva reflex digital de Nikon, seguro que obtendríamos respuestas del tipo muchos megapíxeles, live view, gran respuesta y sus saltos, pues sí, la Nikon D90 tiene todo eso y mucho más. Como no podría ser de otra forma, el ligero y compacto cuerpo de la Nikon D90 esconde el más potente sistema de procesamiento de imágenes del mundo, el proceso de imágenes X-PID. Gracias a los perfiles configurables a través del sistema Picture Control, el usuario puede obtener los resultados deseados de forma sencilla e intuitiva. Dos nuevos perfiles, retrato y paisaje, se añaden a los conocidos neutro, estándar, vívido y blanco y negro de sus hermanas mayores D300, D700 y D3. El procesador de X-PID y el software View NX y Capture NX2 trabajan de forma conjunta para ajustar al milímetro definición, contraste, tono, saturación, brillo y demás parámetros que definen nuestras imágenes. A nivel físico, encontramos una cámara sin rival ante cualquier otro modelo de su gama. Empezando por el pentaprisma de su visor Reflex, nada que ver con los sencillos sistemas de pentaspejo de modelos de inferior categoría, la Nikon D90 se apunta como la referencia de su segmento. Primera Reflex de su categoría, con sistema autofoco con detección de rostro y seguimiento 3D de los sujetos en movimiento. CCD de 420 segmentos para medir el color y la luz de forma precisa. D-Lighting activo que compensa los contrastes antes de capturar la imagen. Sistema autofoco de 11 puntos configurable. Gama de sensibilidades de 200 a 3200 ISO calibrados, con dos posiciones forzadas equivalentes a ISO 100 e ISO 6400. Integrado por primera vez en la D3 y la D300, el sistema de autofoco de la D90 es capaz de reconocer colores y perfiles humanos y seguirlos sin perder el enfoque. Miles de fotógrafos deportivos en todo el mundo avalan la precisión y velocidad de este sistema de seguimiento 3D color exclusivo de Nikon. Gracias a él, la D90 puede seguir a cualquier sujeto en movimiento sin perderlo e identificar qué parte de la foto es la que debe mantenerse nítida cuando trabajamos con profundidades de campo muy cortas. La Nikon D90 integra toda la tecnología que puedas imaginar. Sensor con sistema de autolimpieza de 4 frecuencias de vibración. Compatibilidad del flash con los sistemas inalámbricos Nikon CLS. Empuñadura vertical opcional, la misma que la de la Nikon D80. Monitor LCD color de 3 pulgadas y resolución VGA. Live View con autofoco por detección de contraste y velocidad de disparo de 4,5 fotogramas por segundo. Si a eso le añadimos que se pone en marcha en 0,15 segundos, es fácil concluir que nunca Nikon hizo una cámara de gama avanzada mejor que la nueva Nikon D90. Pero la Nikon D90 no se acaba aquí. La Nikon D90 es la primera reflex del mundo capaz de grabar vídeo en alta resolución. Gracias a la extraordinaria calidad de su sensor de imagen CMOS de 12 megapíxeles en formato DX, la Nikon D90 entrega imágenes fotográficas perfectas en cualquier situación y permite grabar hasta 29 minutos consecutivos de vídeo en alta resolución en una tarjeta SD convencional, a 24 fotogramas por segundo y en formato AVI. Además, un botón dedicado a la opción Live View y al vídeo facilita enormemente la grabación de películas en cualquier instante. Además, el uso de ópticas fotográficas hace que las imágenes de vídeo adquieran una dimensión solo comparable a las de una cámara de vídeo profesional. El tamaño del sensor, unido a la particular estructura constructiva de las ópticas fotográficas Reflex, entrega imágenes nítidas y muy realistas, a lo que se añade el amplio margen de profundidad de campo característico en la composición fotográfica. Al igual que nuestras fotos, ahora nuestros vídeos pasan a tener un aspecto prácticamente profesional, imposible de conseguir con una cámara compacta tanto de foto como propiamente de vídeo. El microincorporado nos permite captar el sonido ambiente de forma natural. Igualmente, la amplia variedad de ópticas compatibles extiende no solo las posibilidades de nuestras fotos, sino también la de nuestros vídeos. Imagina los resultados que se pueden obtener con una óptica como el nuevo Nikkor 18105 VR, que cubre desde el gran angular de 28 milímetros al tele de 160 milímetros con estabilización óptica. Una combinación irresistible en un solo equipo compacto y portable. Y gracias a su salida HDMI, tus películas de vídeo se verán en alta resolución en cualquier pantalla plana o proyector de última generación. No muy a menudo se tiene la sensación de tener entre las manos un producto que representa el inicio de una nueva época. Hoy, como hace 8 años la D1, la Nikon D90 marca el camino a seguir. Gracias. Gracias.